Como podemos ver, es una mañana soleada, una hermosa mañana. Hemos tomado un poco de sol, nos hemos afeitado, de vez en cuando nos afeitamos. Bueno, quería comentarles que el show de Belé Sarfiel fue algo que realmente me tocó muy de cerca. Muy de cerca me tocó. Demasiado. No, la verdad que estuvo muy lindo. Realmente, muy lindo y me siento bien. Fíjense. Oh, corte. ¿Y qué va a ser? La vida es así. No me importa. Yo quiero una foto para ver el documento. Yo traté, hice todo lo posible, pero realmente... Acá estamos con los muchachos de la Gran. Por supuesto. Va a ver el video que van a hacer, que se llama, ¿cómo? Siempre que pienso en vos. Siempre que pienso en vos. Para mí es un orgullo ser el manager de este grupo. Creo que son los mejores del mundo. Bueno.